Cuando pienso en ti De madrugada, el insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi amor Pues contigo yo soy feliz, los anhelé Ven junto a mí, amor de todos los días de regalo Mi canción, pues le hace falta tu armonía a mí Y a mi corazón, ven junto a mí Inventarás unos días y yo Te haré el amor como aire fresco Soplarás como quieras que sea seré Cuando pienso en ti Por la mañana me pregunto qué me hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación, una cosa de nada Ven junto a mí, amor de todos los días de regalo Mi canción, pues le hace falta tu armonía a mí Y a mi corazón, ven junto a mí Inventarás unos días y yo Te haré el amor como aire fresco Soplarás como quieras que sea seré ¡Ey, ha! Música Música ¡Gracias!